Déjame ver si estoy entendiendo. Déjame ver si sí. Porque tú y yo andamos, ¿no puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas, pero no de una guapísima que te manda mil mensajes al día. Oye, ¿sabes qué? Tori, Tori, ven. ¿Qué? Si fueras mi novia... Gran inicio de pregunta. ¿A ti te molestaría que fuera amigo de Alisa Von? ¿Qué importa lo que ella crea? Esa idea no me fascinaría. Claro que importa lo que ella crea.